Siempre me mire tranquilo y al negocio siempre le metí los kilos Ando trabajando, me abrí los caminos, unos dicen que yo ya no soy el mismo Me aferré a la vida buena, con clase y estilo, todo estaba afuera Hoy me bajo, vergazo y la escalera, no van a poder tombarme aunque quisieran Y bien calado